Un esfuerzo tremendo del señor intendente del pueblo de Lule en materia de seguridad, reforzando todo lo que tiene que ver con lo que es el cuidado, la prevención, con el equipamiento este que ustedes habrán visto, y también pensando en una inversión importante en todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad. Bueno, todo esto él lo hace acompañado no solo de un equipo de colaboradores, sino también de todos los concejales que están acá. No solamente fue entrega hacia la policía municipal, sino también hacia el 911 y también hacia la policía de la provincia. Cuatro camionetas, cuatro motos, un cuatriciclo y cuatro bicicletas. A los fines que todos juntos saquemos de la calle este gran flagelo, pero además tenemos hoy una pandemia. Estamos en un proceso de vacunación, que por lo menos en Lule venimos muy bien, tenemos que estar con la seguridad también en todos estos puntos, más las cámaras de seguridad que estamos poniendo. Tengo un proyecto de invertir 15 millones de pesos en los próximos días, a los fines de poner unas 40 cámaras más. Está contemplado dentro del plan estratégico de seguridad del gobierno de la provincia, en atender a través de los municipios las fuerzas locales para trabajar en el bien de la seguridad, buscando la tranquilidad del ciudadano, las buenas convivencias. Solamente no es equipamiento, hay trabajos de educación, hay trabajos de educativos formativos que hay que llevar adelante, talleres que hay que llevar con los vecinos, entre los barrios, para trabajar en lo que hace al flagelo de la seguridad. Venimos con el gobernador convencido que este es el camino, seguir haciendo inversiones en toda la provincia para atacar a la inseguridad. Importante que Lule ya tiene 80 policías municipales que hoy van a haber mejorado su equipamiento. Decirle a los luleños que van a tener una logística reactiva, dispuesta a poder atender la demanda. Hoy está el jefe de la Policía Federal, el jefe de Gendarmería, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta es la manera de trabajar, sumando esfuerzos. Darle todos los días un poquito más de seguridad a nuestra gente. Y todos aquellos que hagan algo que no corresponde, que cometan delitos, bueno, no tengan duda que lo vamos a poner a disposición de la justicia.